El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene seras de sexo ni violencia. Dos tiros quedaron plasmados en las paredes de una vivienda ubicada en el barrio Alto del Rosario, tras una balacera que se registró en horas de la noche. Dos jóvenes, entre ellos un menor de edad, resultaron heridos. En minutos todos los detalles aquí en Noticias Telepetróleo. Aproximadamente 15 minutos después de este hecho, otro menor de edad resultó herido luego de que sicarios le dispararan en el barrio La Esperanza. Autoridades de policía investigan los dos hechos sicariales registrados este domingo. Indagan si estarían presuntamente relacionados con la venta o consumo de estupefacientes. Habitantes del barrio San Martín temen quedar incomunicados por cuenta de una erosión que afecta la vía principal. En los deportes, en exclusiva a las medallistas olímpicas Mariana Pajón, Yuri Alvear y Jaqueline Rentería hablaron para Noticias Telepetróleo. No se pierda todos los detalles del desfile en traje de baño y las candidatas al reinado nacional de la belleza. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límites, con el patrocinio de la Institución Educativa Infantas, comprometidos con el desarrollo armónico del ser. Noticias Telepetróleo, la verdad sin límites, con el patrocinio de la Iglesia 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 de la Iglesia.